Así es compañeros, muy buenas tardes, ya en el estudio central seguimos llevando información en este momento porque nos hemos trasladado hasta el departamento de pronósticos del Incibume, en zona 13 capitalina. Y es que como platicábamos hoy muy temprano desde el Boulevard El Naranjo, les llevábamos imágenes de la nubosidad que estaba afectando parte del departamento de Guatemala. Pero será Jorge David Chinchilla quien nos explicará más a profundidad este fenómeno natural y por supuesto el sistema de alta presión que ha estado afectando este día en el territorio guatemalteco. ¿Y cómo continuará el tema del clima? Jorge, si usted nos pudiera explicar para que todos los guatemaltecos pudiéramos entender estos efectos que hemos visto en algunas llovizas y una nubosidad. Claro que sí, nosotros desde el día de ayer informamos de que el día de hoy tendríamos la velocidad del viento nuevamente acelerada por un sistema de alta presión que es bastante débil, sin embargo sí ha afectado la mayor parte del centro del país y el área norte y el Caribe con lluvias nubladas y lloviznas. Esperamos de que estas lluvias y lloviznas se mantengan en el área norte y caribe del país intermitentes, es normal en esta época de que en esta región sea bastante lluviosa, sin embargo la velocidad del viento tan acelerada ha afectado también el área central, favoreciendo que esta nubosidad se prevalezca también en el área central y tengamos algunas lloviznas al amanecer y al final de tal de que esperamos que el día de hoy y el día de mañana se presenten. Esperamos de que estas condiciones de la velocidad del viento se mantengan durante el día de hoy y el día de mañana, disminuyendo levemente y temporalmente durante el resto de la semana, pero también preveemos y estamos seguiendo monitoreando que a final de esta semana, a final de año tengamos la velocidad del viento acelerada debido a otro sistema de alta presión, esta vez sí tendría un frente frío asociado, el cual podría afectar también el área norte y caribe del país. Recordemos que los frentes fríos son nubosidad y lluvias que afectarán el área norte y caribe con muchas lluvias, principalmente el área caribe donde generalmente los mayores acumulados se presentan. Y la alta presión, que es el aire frío que viene detrás, favorecerá que tengamos nuevamente la velocidad del viento acelerada para fin de año. Jorge, ¿se podría relacionar esta velocidad del viento que podría existir para los últimos días del año, a la que se registró la semana pasada, que incluso hasta pudimos observar que algunas vallas se derribaron en carreteras, si hubieron algunos efectos, ¿podría ser algo parecido o no? Claro que sí, nosotros esperábamos de hecho de que este sistema sea un poco mayor al anterior, sin embargo, todavía estamos monitoreando el desplazamiento y el desobrimiento de este sistema que podría estar afectando principalmente desde el día sábado en adelante. Esperamos de que la velocidad del viento se mantenga cercana a los 40 km por hora, sin embargo, seguiríamos monitoreando y seguiríamos emitiendo boletines especiales, informando sobre cómo se traslada este sistema y cuánto sería la velocidad del viento ya hacia finales de este mes. Siempre mantenemos, de todos modos, la precaución a la población para que se mantenga abrigados en horas de la noche y madrugada, por las temperaturas tan bajas que se presentarán en el área del occidente y el área central, principalmente en horas de la noche y madrugada. También tenemos que informar de que podríamos llegar a tener nuevamente, debido a la velocidad del viento, la caída de vallas publicitarias, derramas de árboles que podrían afectar el fluido eléctrico e incluso la posibilidad de que debido a las festividades, la crema de fuegos pirotécnicos podría afectar con la velocidad del viento a que algún incendio se provoque y que incluso se salga de control. Siempre mantenemos a la información, mintiéndose, ¿verdad? Ahora recomendamos a la población que se mantenga informados de nosotros, el ente oficial que es Incibume, respecto al tiempo. Muchas gracias, Jorge, por aclararnos toda esta situación. Ya lo escucharon ustedes, amigos televidentes, y también allá en el estudio central, pueda que mañana continúe este tema de algún tipo de llovizna en horas de la madrugada. Y la recomendación que ha dado también el Incibume, a través de Jorge David Chinchía, a toda la población guatemalteca abrigarse adecuadamente. Y, por supuesto, aún se está monitoreando, pero pueda que el viento fuerte continúe. Recordemos, la semana pasada pudimos observar caída de vallas publicitarias en diferentes carreteras principales del país. Entonces, es la recomendación que se realiza, por supuesto, de parte del ente oficial, que es el Incibume, respecto al tema del clima. Con estos datos, pues ya ahora, conociendo mejor a detalle todo lo que estará ocurriendo esta semana en el tema del clima en Guatemala, pues vamos a retornar hasta el estudio central. Muy buenas tardes.